Hola gente, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y esto es un Crazy Walls, a ver, esperad un segundo, ahora, un Crazy Walls que hace un montón que no juego de verdad, hace meses y meses que no juego Crazy Walls y ya sé que estoy rara porque tengo el pelo atado, tengo aquí un moño en mi cabeza y estoy rara porque tengo el pelo atado, ¿vale? Ya sé, no hace falta que digáis que no os gusta porque ya sé que no os va a gustar mi pelo atado, pero da igual porque hace calor y me está molestando el pelo en la cara, así que vamos a probar una party a ver si sale algo decente porque suelo tener muy mala suerte en estos Crazy Walls, que por cierto estoy en Skyward, fíjateos lo que os digo, estaba diciéndole Crazy Walls estaba emocionada en el lobby de Skyward, flipad, si es que mi inteligencia es desportante Eh, eh, vale, vale chicos, voy a probar otra fasecita de estas, fasecita, concepto, de Crazy Walls porque la anterior salió bastante mal, es más, no sé si la podré subir, si la subiría o no, o sea, hay una fase en la que salí, morí a los 3 segundos de salir, pero bueno, me repito, si alguien no conoce este modelo de juego, es simplemente picar todos los materiales que hay por aquí y luego los intercambios con el aldeano, cada uno tiene una cosa diferente Por ejemplo, el oro es para armaduras y cosas así, las esmeraldas son para espadas y el sprint, o sea, el hilo, es para arcos y flechas Vale, y vamos a coger esto de aquí y quiero encontrar el Lucky Blocks, tengo uno solo, bueno, los Lucky Blocks salen cuando picas, ya lo dije también en la parte anterior pero no sé si la pondré en el vídeo Porque no he salido muy allá, entonces, pues, a lo mejor no la pongo, ¿qué le hacemos? Es que lo malo a estas partidas es que, claro, tardas un montón en hacer una partida y yo, que soy muy mala Pues, eh, eh, que salga una partida decente mía es complicado, o sea, muy complicado chicos, de verdad lo digo Entonces, eh, estoy una hora para grabar una partida, una hora no más, pero bueno, porque he jugado un montón a esta modalidad y no he ganado ninguna Lo cual es bastante triste, eh, lo sé, pero no pasa nada, no pasa nada, yo soy feliz igual porque no necesito ganar para ser feliz Vale, 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 vamos bastante bien, vamos a coger esto, tengo tres Lucky Blocks, por aquí tiene que haber el cofrecito escondido, son cinco cofres escondidos ¿Dónde está el cofre escondido? Por aquí, por aquí, vamos a ir por aquí, a ver, creo que está por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, si es que de verdad, vale, tenemos once, eh, esmeraldas Quizá me da para la espada chetada, chetada máxima, joder, no sé hablar colega, lo mío es, 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 a ver, vale Tenemos tiempo, tenemos para la espada, agudeza y sharp board, no sé, es que no entiendo inglés No entiendo inglés, chicos, no es un secreto, o sea, a ver, quiero poner esto, si yo sé hacer cosas bien, mejor Esto mola mucho, ¿ves? Esto mola mucho, esto, agudeza y empuje, eso es una locura que flipáis Vale, y como no tengo casi oro, es un problema no tener casi oro, eh, chicos, de verdad Es un problema grave, muy grave, tío, es que Porque, claro Vale, yo es que, a ver Eh, el problema es que no voy a poder coger una armadura decente La armadura va a tener que ser de hierro, y eso es un problema Es un problema grave, chicos, grave, gravísimo Sobre todo en mi caso, que soy bastante manca, si fuera yo una prueba de la vida, pues a lo mejor no, pero no es el caso Voy a coger manzanas, es que necesito más manzanas que otra cosa Vale, así, vamos a hacer así, esto por aquí, esto por aquí, cogemos esto, cogemos un cubo de agua y un Y un de estos y flechas, ¿vale? Y aún tengo dos de estos más, vale, vamos a poner primero Esto aquí, aquí, esto va a ir aquí Esto me lo voy a echar por encima A ver, experiencia, por favor Experiencia, por favor Tengo un poquito de lag, y eso es un problema, eh Porque es que, buf, el lag El lag, this is the problem, eh, en serio Eh, ah, un minuto Vale, tengo un minuto Tengo un minuto Tengo un minutito Tengo un minutito Vale, vas a coger esto, ¿verdad? Sí Eh, me encanta Protección contra proyectiles Contra explosiones Pfff Vaya caquita Protección Contra proyectiles Y protección Bueno Bueno, bueno Bueno Tendré que conformar Voy a coger más de estas Ay, no tengo redstone, en serio Qué depresión, tío, no tengo redstone Esto sí que es un problema, eh Bueno, vale, pues nada Tengo aquí un mecherito Que, nada Vamos a dejarlos así Vamos a comernos una de estas Aquí tenemos el colega este Que nada, me va a salir Voy a dispararle No sé dónde está, pero Yo voy a mirar por aquí Y le apunto Venga Vale Vale Vale, le puto con esto Le pego con esto Que esto Tiene laggle O tengo lag yo A ver, porque si tiene laggle Guay Si tengo lag yo Es un problema Creo que el que tiene lag soy yo O él Él, 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 él Vale Vale, chicos Hemos matado a uno Esto es un milagro para mí Que flipáis Y ahora tenemos su cabeza Esto Que esto es el diamante, por cierto Agudeza Agudeza Vale Ahora Si me acerco a un aldeano Puedo intercambiarlo Por algo súper chetado Healing armor Vale Venga, que me da Que me da Que me da Que me da Un pantalón de diamante Súper chetado Perfecto Vale Vale, voy a hacer una cosa Poder 2 Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Voy a hacer otra cosa Esto Y esto poder Agudeza 2 Guay, guay, guay ¿Dónde está el otro? En un minuto se cae Falta uno más Hay uno Tiene que haber por aquí Uno Que no Esta espada creo que salió aquí Y rompibilidad Y algo más Tendré Sí Tengo, 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 tengo Es que uno tenía que ver ¿Dónde está? Falta uno en esta parte Porque son cuatro Yo maté uno Si otros dos se mataron entre ellos A menos que el otro haya matado dos Y luego yo lo matara él Puede ser Vale Entonces, a ver Vamos a hacer así y así La voy a hacer de rompibilidad Perfecto Vale, 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 vale Vamos bien, chiquis Puedo hacer así Así y así No, ojalá, eh Porque me cundía la... Uf ¿Qué tengo más? Voy a coger manzanas No Eh, eh, eh Tengo lag Ay, tengo lag Uf Vale Vale, me voy a coger Vale, vamos a comer una de estas Ahora se acaban de caer Los muros Vale Chicos, se acaban de caer los muros Esto es un problemilla Interesante Vale, por aquí tiene que haber más Somos cuatro jugadores Vale, somos tres ya Alguien mató a alguien Por aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Que no sé si tiene lag O que está haciendo con su vida Pero aquí hay uno Te ha machado 60 segundos Bien, por ahí Eh, tengo lag No Lag ¿Dónde está? Aquí Vale Vale, vale Vamos a matarle No Eh, 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 eh Vale Vamos así Y ahora Manzana Corre Uy, por favor Que no tienes vida Que me falta uno más Ahí no más por aquí Deathmatch en 30 segundos Esto es un problema, eh, chicos Esto es un problemón Que flipáis Vamos a coger otra manzana Me da igual Vamos a comer manzanas a tope Necesito recobrarme para el deathmatch Esto recobrarme para el deathmatch Tiene retroceso con la espada, tío Con las flechas, tío Están pegados entre ellos Están pegados entre ellos Eso soy yo Eh, no Esto no lo quiero para nada Deathmatch Deathmatch Chicos, deathmatch Quedamos tres aún Ahí, están pegando Están pegando Están pegando Voy a hacer la rapiña Porque es que de verdad Os digo que no puedo Con Vale Eh, tú te vas a morir Tú te vas a morir Y tú también Venga, venga, venga Venga, venga No No No, chicos He quedado segunda No me lo puedo creer No Me lo puedo creer ¿Lag? ¿Lag? Ah, no Chicos Os Para vosotros será Como tontería Segunda Va, no ganaste No sé qué tal Pero Es la primera vez En mi vida En mi Fucking vida Que quedo Segunda En Crazy Walls O sea Es que es un honor Que sí que ya sé Que he hecho la ratilla Lo sé He hecho la ratilla Un par de veces Y he huido como una cobarde Pero de verdad Chicos Que me hace mucha ilusión Uy Hola Tengo aquí un majete Que me está haciendo caso Hola nanobots Hola colegui Nanobots 69 Ja Que grande Bueno Bueno chicos No sé Me gusta Es que me ha gustado este vídeo O sea que lo subiréis Espero que le guste mucho Y le des un like Para ser muy feliz Y para que te quiera mucho Aunque si no se lo das No pasa nada Porque yo te quiero igual Porque yo quiero a todo el mundo Así que vamos a ver en otro vídeo Y chicos Mi pelo Ya sé que estoy rara Con el pelo asiatado Lo sé Soy consciente de ello Y que no estéis acostumbrados a verme así Pero no pasa nada Porque yo creo que me queréis igual Si no Si Chao